Con muchas ganas y bueno, una buena pretemporada que nos vino bien. Estoy muy cómodo acá, obviamente que si es para mejorar, a todo jugador le gusta eso, ¿no? Seguir mejorando y avanzando en su carrera, pero estoy muy cómodo en San Lorenzo. Y bueno, yo estoy entusiasmado con ganar algo acá en San Lorenzo, así que siempre hay metas y bueno, ojalá que se cumpla alguna. Bueno, siempre, siempre el equipo que mantiene una base creo que tiene una ventaja porque ya se conoce bien entre ellos los jugadores y sí, es una pequeña ventaja que hay que aprovechar. Gonzalo, la posibilidad ahora de que Alessandro no siga en San Lorenzo, ¿cuánto los afecta? Imagino que principalmente a ustedes los delanteros, pero ¿cuánto afecta al plantel? No, hay mucho. La verdad que Andrés es un gran jugador y una gran persona, así que se pierde mucho, pero bueno. Hay que estar preparados, tenemos muy buenos jugadores igual.